DUDE DUDE, ¿por qué no me dicen que hay gente arriba? Wey, estoy diciendo que arriba A ver... Ve, ay, ¿cómo vamos a saber? Están droneando ahí, ¿voy a creer? Tengo drone aquí, yo puedo... Ah, cara de nalga Ve, escaleras, escaleras y sus... Las otras, las otras, las otras Ya sé, verga, pero te quiere decir Wey no mami, wey, ¡me me puede saber! Eh, bandi ya se bajó, wey Bandi sigue estando arriba, wey Se escuchan gritos de mi casa Ey, va a ayudarlo wey, entra por otra parte, pero ya va a ayudar Pero muérete, como no se murió wey, si le hiciste en la cabeza Le di en la cabeza, si viste no, si wey, le di en el pecho wey, le di en el pecho Wey mete, mete en positivo wey, mete en positivo, la última, la única que está ahí es la, la izquierda Es la derecha wey, cuál es la izquierda La izquierda es tu izquierda, o bueno, es la derecha Vamos atrás, vamos atrás I love you wey, I love you